pero es algo muy chistoso María Jiménez en ese momento él me graba él entrega una grabación después a los medios pero esa grabación es editada yo pregunto porque tantos periodistas como la señora Vicky Avera Salud Hernández y el señor Gustavo Rujeles no han investigado y no han puesto las dos grabaciones para ver quién miente, porque una grabación es editada, una grabación ellos dicen, un abogado del talante de Diego Cadena decía que se había cortado porque le había entrado una llamada, pero está editada desde el comienzo y solamente muestra lo que le conviene a él, porque no hablamos y porque no mostramos la grabación porque los medios en ese momento han hecho una comparación de las dos grabaciones, la grabación que se hizo la que hizo la justicia conmigo y la grabación que tiene Diego Cadena y la grabación que se hizo la grabación